Música Vale y ahora otro, el de la Politécnica de Cartagena del 2015 en este me dice en un colegio se tiene que el 70% de los alumnos aprueban ciencias pues probabilidad de aprobar ciencias 0,7 el 60% aprueban matemáticas probabilidad de aprobar mates 0,6 y el 40% aprueban inglés vale esos son los datos que tengo lo primero que debería de preguntarme es lo siguiente si son excluyentes o independientes y voy a hacer un inciso sobre eso cuando yo calculo probabilidades vale yo tengo lo siguiente la probabilidad de la unión de dos sucesos y esto está en uno de los ejercicios que tenéis por ahí colgado es la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo suceso menos la probabilidad de la intersección de los sucesos vale que eso se puede ver así o con un diagrama de B si yo tengo dos sucesos esto es A esto es B y lo que tengo aquí dentro es la intersección y todo esto es la unión vale estamos de acuerdo tanto con el diagrama con la formulita pero hay dos cosas que tenéis que saber si A y B son excluyentes o sea si ocurre A ya no puede ocurrir B si A y B son excluyentes que puede ser un ejemplo de excluyentes imaginaros que tenéis distintos barcos en los que puede trabajar una persona esos son sucesos excluyentes si yo trabajo en uno no puedo trabajar en el otro vale entonces si A y B son sucesos excluyentes la probabilidad de la unión es la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B ¿por qué? pues porque si son excluyentes no hay intersección no puede ocurrir las dos cosas a la vez ¿lo entendéis? o sea de esta fórmula de aquí arriba si A y B son excluyentes la unión sería solamente la probabilidad de A más la probabilidad de B ¿por qué? como no pueden ocurrir los dos a la vez la probabilidad de la intersección sería cero ¿vale? y luego otro concepto es si A y B son independientes que sean independientes significa que uno no afecte al otro la probabilidad de uno no afecte al otro ¿vale? vale entonces si son independientes sabemos que la probabilidad de la intersección de A y B es la multiplicación de las probabilidades entonces esto es muy importante para ejercicios de este tipo ejercicios en los que tengo que calcular la probabilidad sobre algo que me dan entonces vamos a ver a lo que me piden si yo tengo esto de aquí lo primero que tenéis que pensar ¿serán independientes esos sucesos? en teoría es independiente el aprobar ciencias del aprobar matemáticas del aprobar inglés ¿verdad? vale independientes y no confundáis independientes con excluyentes ¿vale? excluyentes aquí no tiene nada que ver ¿vale? no excluye uno al otro el que yo apruebe ciencias no excluye el que pueda aprobar matemáticas son independientes pues teniendo claro esto y esto es lo único importante del ejercicio si son independientes yo puedo calcular siempre directamente la probabilidad de una intersección si son independientes la probabilidad de que ocurran varias cosas la intersección es que ocurra A y ocurra B puedo multiplicar las probabilidades vamos a ver que tiene que ver eso con el enunciado me dice primer apartado elegido un alumno al azar calcule la probabilidad de que dicho alumno suspenda las tres asignaturas la probabilidad de suspender las tres asignaturas es probabilidad de suspender de suspender ciencias y suspender matemáticas y suspender inglés ¿estamos de acuerdo? eso es la probabilidad de suspender las tres pues si son independientes esa probabilidad la sé calcular porque eso sería probabilidad de suspender ciencias por probabilidad de suspender matemáticas por probabilidad de suspender inglés y vuelvo a repetir y vuelvo a repetir e incido en ello puedo hacer esto porque son independientes si no no lo puedo calcular así y esas probabilidades las sabemos ¿por qué? si la probabilidad de aprobar es 0,7 ¿cuál es la probabilidad de suspender ciencias? 0,3 si la probabilidad de aprobar matemáticas es 0,6 la de suspender es 0,4 y si la probabilidad de aprobar inglés es 0,4 la de suspender es 0,6 por lo tanto estas tres probabilidades sería 0,3 por 0,4 por 0,6 ¿vale? ¿estáis de acuerdo? pues eso lo que me dé 0,3 por 0,4 por 0,6 0,072 ya tenemos el apartado A apartado B lo voy a poner aquí probabilidad de que un alumno elegido al azar suspenda solo matemáticas probabilidad de suspender solo matemáticas una punta importante ¿es lo mismo que me pida probabilidad de suspender solo matemáticas a que me hubiera dicho probabilidad de suspender matemáticas? ¿es lo mismo? no es lo mismo fijaros suspender solo matemáticas significa que las otras dos las tengo que aprobar si me hubieran dicho probabilidad de suspender matemáticas podría ser suspender matemáticas y las otras dos no suspender matemáticas y una de las otras dos sí y la otra no suspender ¿lo veis? que tiene muchos más casos entonces suspender solo matemáticas sería probabilidad de suspender matemáticas y no suspender ciencias y no suspender inglés inglés pero quiero que veáis lo de la diferencia que es importante el solo ese es muy importante ¿vale? y esto lo calculo igual que antes como son independientes probabilidad de suspender mates por probabilidad de no suspender ciencias por probabilidad de no suspender inglés y las tengo todas suspender matemáticas es 0,4 ¿vale? el suceso contrario va a aprobar no suspender ciencias es aprobarlas 0,7 y no suspender inglés es aprobar inglés que es 0,4 por lo que me dé 0,4 por 0,7 por 0,4 0,112 ¿vale? y recordar que si no hubiera puesto el solo hubiéramos tenido que calcular muchas más probabilidades si me hubiera puesto probabilidad de suspender matemáticas hubiéramos tenido que hacer suspender matemáticas suspender ciencias y suspender inglés suspender matemáticas no suspender ciencias no suspender inglés suspender matemáticas suspender ciencias y no suspender inglés todos los casos que hay en ese caso el diagrama de árbol o ponerte todo el espacio muestral me refiero para ver los casos en los que tienes ¿vale? el contar los casos que tienes las probabilidades las tendrías que sacar de aquí pero los casos sí que los puedes ver en el espacio muestral hombre pues yo que sé no sé da igual o sea no sacas del espacio muestral la probabilidad sino que sacas la cuenta de lo que tienes los casos que tienes si pones el árbol tienes todo ¿vale? gracias muy bien gracias Gracias por ver el video.